Hola, ¿qué tal amigos de Vida y Familia? Les saluda su amiga Ingrid Korn y para mí es un honor estar aquí con todos ustedes. Y está aquí conmigo Karime. Hola Karime, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Y tenemos a un súper invitado, a un conductor que nos va a acompañar. Un invitado muy especial para nosotras. ¿En serio? ¿Tanto así? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién va a venir? Tenemos aquí a Nando Estebané. Hola Nando, ¿cómo estás? Hermosa, ¿cómo estás tú? Muy feliz de tenerte aquí con nosotras. Estoy muy emocionada, la verdad, sabes que te quiero mucho. Y tenemos a un súper talento, porque déjenme platicarles que es músico, cantante, conductor, estodólogo, actor. Es todo, es todo, es todo, 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 oye, este, gracias por invitarme, ahorita les doy la lana que quedamos por todo eso que dijeron. Sí, por favor, por favor. No, hombre, qué agasajo estar con ustedes. Ay, pues un honor, muchísimas gracias. Conocí a la tal, ¿cómo se llama? Ah, ¿verdad? Karime, que está aquí con nosotros. No es cierto, es una broma, es una broma que pasó, algo que pasó ahí atrás, pero no, Karime, hermosa. Un gusto, ¿eh? Gracias. Un placer que estés aquí. Te dije, no me lo he descrito. Pláticalos un poquito, muchísima gente te conoce, pero las personas que dicen, ay, ¿quién está ahí? Pláticalos un poquito, ¿quién es Nando Estebané? Pues, mira, he hecho muchas cosas, mi primera carrera es la música, como algunos lo saben, después, pues, actor, después cantante, de ahí voy a, doy el paso para hacer actuación, soy compositor, bueno, bueno, comediante, ¿no? Tontólogo, por eso lo dijimos, por eso lo dije en principio. Antes hacía comerciales, ¿verdad? Quien no te recuerda de, vaya a andar súper, ¿cómo era? Es que eran tantos años de hacer que ya lo que me pasaba, no se cuenta, agarraba yo los lentes y en vez de ponerme, los decía, todos los lentes, 40% después, ya quería vender todo hasta mi familia. Imagínate, platícanos de la película que hiciste. Esta es una etapa padrísima. De esto sí da mucho, da mucho orgullo hablar, porque esta película, como sabes, Más Allá de la Luz, Jim, Más Allá de la Luz, que es la vida de este sanador francés, René May, me trajo muchas satisfacciones, Ingrid. Fíjate, porque no solo cuando me dijeron que si interpretaba el papel, bueno, fui a hacer un casting, cuando me dijeron que si yo podía hacerla, sentí una emoción especial, porque no era solo un trabajo más como actor, porque, como tú lo sabes, mi hermano es chamán toda la vida también siendo sanador, yo toda la vida acerca de estas cosas, acerca de las cosas naturistas, muchas cosas holísticas en mi vida. Entonces, cuando me dicen esto y me escogen, pues fue muy especial. Ah, para ti, te dices, wow. Fue muy, muy especial, dije, no, no, no. Bueno, creo que tuvo mucho que ver toda la vibración y todo el poder de atracción que yo tuve, porque dije, esto lo tengo que hacer yo. Cuando me dijeron de qué se trataba, dije, esto lo tengo que hacer yo. Y fui y me preparé, lo hice, pero además hubo una gran comunicación con el director y guionista. Eso es muy importante. Desde ahí, sí, hubo una polaridad tremenda. Y entonces, bueno, después conozco a René y, bueno, pues cosas padrísimas pasaron, ¿no? Hay muchas felicidades, porque yo ya la vi, a las personas que no la han visto, se las recomendamos. Hay que invitarlos a que vean Jim, más allá de la luz, si la compran, qué bueno, porque la producción se enriquezca un poquito. Y no tanto de dinero, sino, ¿no? Claro, para crecer. Lo padre es que hiciste algo de lo que tú conoces perfectamente, ¿no? Y te identificas. Así es, así es, fíjate. Fue maravilloso por esto que te digo. Y hay muchas anécdotas de la película, pero yo los invito a que la vean. Si la compran, qué bueno, ahí nos quedamos. Pero si no, en YouTube está Jim, más allá de la luz, está gratuita. Claro. Muchísima gente la sigue viendo. Porque es que han platicado muchas personas que cuando la ven, reciben un mensaje. Y cuando la vuelven a ver, es otro mensaje totalmente diferente. Sí. Aparte, ¿te acuerdas que se anunció como la película que sana? Y lo más padre de esto es que hay testimonios de gente que sí sintieron cosas especiales, que se aliviaron. Sabes que somos instrumentos todos los que estamos en esto. Claro. Y finalmente es un instrumento. René, tú, cuando haces tus sanaciones, alguna vez que me han pedido y que yo lo hago, pues somos instrumentos. Y la gente cree, se sanan solos. Y va a suceder. Pláticanos un poquito, porque también tienes un disco. ¿Desde cuándo te das cuenta que compones de esta manera tan hermosa como lo haces? Desde chico, yo desde chico me enamoré de una niña en secundaria y le compuse una canción. Entonces, imagínate, ¿no? Fue padrísimo. Una canción que era como muy sencilla, muy sencilla. Pero bueno, de ahí empiezas a agarrar un poco de más experiencia, de ver, por ejemplo, en mi caso, Nacho Méndez, que es mi primo hermano, que trabajé mucho tiempo con él. Entonces, yo observaba mucho cómo componía, cómo componían mucha gente, mucha gente a la que admiro. Y pues se te va dando la composición. Y cuando la gente te dice, me gusta, ya, ya con eso, ¿no? Oye, Nandi, ¿qué tal si nos cantas una canción, por favor? ¿Será? ¿Ya tan rápido? Sí, por favor. Oye, voy a, hablando de composición, ¿puedo estrenar una canción? Ah, sería una oscura, aquí en Vida y Familia. La premisa, va a ser todo un privilegio. ¿De veras? Entonces necesito que te arrimes más para acá. Claro que sí, con mucho gusto. No, te voy a decir por qué. Es una canción que compuse hace poquito, es de las más recientes o la más reciente. Es la que nos quieres compartir hoy. Sí, se llama Sabe qué. Es una canción de amor, para variar, ya sabes, ¿no? Hay canciones de sanación también, pero otro día las cantaré. Ya ven, es un cólogo y un román. Sabe que usted me fascina, y no puedo decirlo, no puedo explicarlo, pues su mirada me hipnotiza. Perdóneme. Perdóneme. Perdóeme usted, mi osadía. Perdóneme usted, mi osadía. Disculpe usted, mi fantasía. Pero en esta canción puse mi corazón Y usted mi musa fue, pues la hice para usted Perdóneme Hay algo más y es un reclamo Todo esto fue por su sonrisa Al decir encantada a mi alma invitaba A escribir una historia de amor aventurada Sabe que usted me intimida Sabe que usted es la medida de mi par igual Mi alma gemelar, perdone por ilusionarme No se inquiete usted, no pasa nada Confundí quizás esa mirada Pero si esta canción toca su corazón Feliz y pleno soy Pues la hice para usted Y perdóneme 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 ¡Wow! No, usted va a sacar la provincia Hermosa Sabe que la compusiste de tu corazón Sí, ya sabes que de ahí viene la inspiración Y como dice Serrat y como decían los grandes escritores Cuando llegan las musas que te agarren trabajando Y así me pasó De repente llegó la inspiración y me puse y me senté a escribir Tienes otras canciones también muy buenas Como El Perdón Que a mí me encanta La película de Más Allá de la Luz Más Allá de la Luz Pues no hay tiempo Pero Otro Día Esas son canciones un poco más motivacionales Que hablan de eso Del perdón, de la soledad, de la vida Más Allá de la Luz Que es una canción que hice con el título de la película Pero que habla de la muerte O sea, no tanto como la muerte Como hay algo así feo Sino al contrario Este viaje que hacemos cuando nos iluminamos Ay, pues muchas felicidades Y te vamos a invitar para que te quedes A conducir con nosotros todo el programa Y la gente Ah, pues mira qué coraje me da Felicidades Gracias, hermosa Gracias, gracias Pues ahora sí que vamos a tenerte aquí Y nosotros continuamos No se vayan de ahí, no se muevan Amigos de Vida y Familia Pues ya nos encontramos en un cambio de imagen Que va a ser espectacular Me encuentro aquí con Erika Cristina Hola Erika, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias Y con Nathalie, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Erika, como ya saben Es nuestra maquillista Ella es la que nos deja hermosas Como ustedes nos ven todos los días De este programa aquí en KW La verdad, muchísimas gracias Y hoy nos trae a una modelo Que vas a transformar Platícanos un poquito ¿Por qué está ella aquí? Pues Nathalie nos escribió Que quiere un cambio de imagen Para una ocasión especial Va a conocer a la familia de su novio Y quiere verse muy bien Entonces vamos a hacer una sugerencia De vestuario, maquillaje Bueno, ya la van a ver ustedes ¿Cómo llegaste aquí? ¿Qué dijiste? Yo quiero estar ahí ¿Cómo le hiciste? Platícanos un poquito Pues le... Bueno, estuve enviando mis mensajes Para poder ganar y estar aquí Y que me hiciera el cambio de look Porque pues es especial ese día Así que... Así va a ser, muñequita Pues ahora sí Que las dejamos Y ya terminando el programa Regresan para ver Claro que sí ¿Cómo quedó Nathalie? Sí, gracias Pues amigos no se vayan Ahorita vamos a regresar Para ver cómo quedó nuestra modelo Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues hoy tenemos una invitada de lujo En este programa Esther Samano Artista plástica mexicana Que vale la pena recordar Que Esther fue la elegida De entre todos los pintores del mundo Para poder elaborar la pieza Que le hará el homenaje Y que estará en la capilla Del Papa Juan Pablo II ¿Es correcto Esther? Es en el santuario A Juan Pablo II En Cracovia, Polonia Y este... Quisieron una artista mexicana Que representara E hiciera a la Virgen de Guadalupe Para que estuviera en este santuario Y pues afortunadamente fui la elegida Y ahí está esa pintura de gran formato En el santuario a Juan Pablo II en Cracovia Platícanos, como artista plástica ¿Cómo es el procedimiento? ¿Y qué... ¿Y sientes que se reconoce tu trabajo? ¿Cuál fue la reacción de primera instancia? Bueno, cuando me dijeron que mi trabajo Era el que había sido apreciado Para que yo hiciera el cuadro Sentí una emoción muy grande Primero, como que no me la creí No me la esperaba Y después dije, bueno, pues a trabajar Fue un trabajo muy duro Durante seis meses a marchas forzadas Trabajando Y cuando vi el resultado Pues fue una satisfacción muy grande Algo muy mágico Mágico, de verdad Y cuando ya se fue el cuadro Que sentí que ya no era mío Que se lo llevaron Y llegué yo a Cracovia Y lo vi instalado en el santuario Sentí una emoción muy fuerte Una emoción muy grande Me sentí muy bendecida Afortunada Fue una experiencia muy bonita La verdad Me platicabas antes de iniciar esta entrevista Que como artista realmente Tu estilo no es precisamente dibujar vírgenes Tienes otro tipo de estilo En tu parte plástica ¿Cómo logras empatar Todos estos sentimientos? Y sobre todo por la trayectoria Que traes en lo abstracto En diferentes técnicas Claro que sí Bueno, como artista Este... Obviamente pinta uno figurativo Pinta uno rostro Se ha hecho retrato En mi trayectoria Pero finalmente terminé Haciendo abstractos Me gustan mucho las texturas Hago texturas Arte con texturas Porque me encanta Que se vea por abajo De lado Que puedas recorrer el cuadro Y que veas Que tiene un movimiento visual Que le dé volumen Exacto Que tenga volumen Y luego En una época de mi vida Me encantó Que la obra como se sale Que te llame Que te quiera picar Que te quiera jalar Que te quiera tocar No nada más tú a ella Sino ella también a ti Que haya esa reciprocidad Realmente Que es lo importante Claro que sí Entonces Cuando Me seleccionaron Para esto Y que tenía que hacer Este Realismo Dije pues Que sea hiperrealismo No una virgen completa Sino en ese formato Una virgen De la cintura para arriba Para que se viera hiper Y también A Juan Pablo II Entonces Hiperrealismo Quería que se saliera Su cruz Su cadena Destacar realmente Todos los detalles Exacto Los detalles mínimos Que es el hiperrealismo Exacto Las manos de la virgen Que te bendijeran Que bendijeran A Juan Pablo II Hay algo Por ejemplo En la virgen Que no se nota Primera vista Si tú llegas Y la ves Pero un ojo Es Juan Pablo II Niño Y el otro Es Juan Pablo II Adulto Viendo al papa Oye que calidad De detalle Oye Esther Platícame Si alguien quisiera Tener informes ¿Dónde te localiza? ¿Cómo pueden establecer Comunicación contigo? Bueno yo estoy En el Centro Comercial Interlomas Ahí tengo mi taller Este Y el teléfono Es el 5290 7422 O en una página De Facebook Esther Zámano Este Pues es el medio De contacto O también Art Center Esther Zámano Es donde estás ahí Exacto Pues Esther Queremos agradecerte Realmente esta oportunidad Que nos da Sobre todo Para platicar Y reconocer Que una artista Plástica mexicana Es la encargada De realmente Dar este homenaje Pero independientemente De ello Creo que el papa El papa actual Es el que inaugura Esta capilla Que es una capilla Del tamaño de una iglesia Si Si es tan grande Como la villa Si es un santuario Muy representativo Hermoso Inclusive Tiene unos Este Mosaicos Venecianos Divinos Hechos por un Italiano Preciosos Son una obra De arte también Pues amigos Si quieren tener Más informes Ya saben dónde Puedo localizar El Esther Esther Te agradecemos mucho La presencia En este programa Y pues hasta la próxima Hola que tal amigos ¿Cómo están? Soy Marina Senra Y quiero darles Una cordial bienvenida A esta sección Aquí entre nos Donde vamos a tener Cultura Belleza Vamos a tener Mucha información También vamos a hablar De economía De negocios De la nueva era Y bueno Pues este programa Va a ser precisamente De eso De negocios De la nueva era Y tengo unos invitados De super lujo México como bien saben Es una plataforma Muy adecuada Para tener Un cierto tipo De negocios Que están impactando A nivel mundial Y hoy pues tengo Unos invitados Impresionantes Vienen desde Canadá Para invitar A todo el pueblo De México E inclusive América Latina A que conozca Un sistema de ahorro Que está innovando A nivel mundial Tengo aquí A mi lado A un super líder Que se llama Pues Nicolás Villalobos Es líder internacional De la plataforma Legacy 222 Bienvenido Nicolás Aquí entre nos Y también tengo A mi super invitado El CEO Y fundador Uno de los tres fundadores De la empresa De Legacy 222 Peter Anthony Welcome Peter Gracias Ok Y bueno Pues vamos a hablar Me imagino que a ustedes Les gusta ahorrar Porque nos gusta comprar Ya no se trata De hombres, mujeres, niños Se trata de que Todos somos consumidores Y no sé ustedes Pero a mi Me encanta comprar Pero también me encanta Comprar con ahorro Y pues precisamente Es de lo que vamos a hablar De hoy día ¿No Nicolás? Es correcto Así es Dime cuéntanos Cuéntanos a los amigos Del auditorio ¿Qué es Legacy 222? Bueno amigos Legacy 222 Es un club de ahorros Que te ayuda a economizar En todos tus gastos diarios Y aparte de eso Cada vez que tú Refieras a alguien A unirte a nuestro grupo Te recompensamos Tenemos muchas recompensas Así que te invitamos A que nos sigas en Facebook En nuestra página De Legacy 222 México Para que tenga más información Perfecto Club de ahorro ¿Qué es eso? Es que me dices Un club de ahorro Y yo digo Bueno Es una tarjeta ¿Qué es Legacy? ¿Cómo es el club de ahorro? Y a nivel mundial Estás queriendo decir Que quien forme parte De Legacy 222 Tiene en distintos establecimientos Descuento ¿O a qué te refieres con eso? Es correcto Tenemos descuentos A nivel mundial Ahorita tenemos Más de 45 países Tenemos descuentos En restaurantes Hoteles Renta carros Ropa Donde puedes comprar tu ropa Gasolineras En Estados Unidos Y Canadá Y es a nivel mundial Es una membresía Que puedes adquirir Y tiene los descuentos En todas partes De los 45 países Perfecto Y bueno Hablando de Legacy Pero ¿Cómo los ha recibido? ¿Desde cuándo están Aquí en México? Llegamos el viernes Pasado Y nos han recibido Increíblemente Es un pueblo magnífico Este De verdad que no podemos decir Nada más Que muchas gracias Por lo que nos han Compartido esta cultura Es increíble Y gracias a ti Marina Y ¿Qué tal las mujeres mexicanas? Guapas Déjenme decirles algo amigos Ellos vienen de Canadá La empresa es canadiense Pero él es costarricense Y Peter Anthony Es hindú De India ¿Dónde está la mujer En México Pretty? Sexys La cultura latina Es sexy Completamente sexy Me encanta la música Me encanta la danza La comida es genial Me encanta Las personas Son muy hospitables Ok Dice que le gusta la comida Las mujeres Que son sexys Chicas Está muy bien Muy bien México ¿Tú qué opinas? ¿Cómo te ha recibido? ¿Ya tienes novia mexicana? No Yo estoy comprometido Pero la verdad que las mexicanas Tienen algo especial Ok Perfecto Chicas Vamos muy bien Y bueno Esta empresa Está en México Tengo entendido que ayer Fue la apertura oficial De Legacy 222 El jueves 14 ¿Y qué tal? ¿Cómo fue el recibimiento? ¿Qué dice la gente Cuando tú les ofreces Este club de ahorros A nivel mundial? Bueno Ayer tuvimos la presentación Fue algo increíble Espectacular De verdad que Muy agradecido Con el pueblo mexicano Y increíble El recibimiento Del pueblo mexicano Cómo acepta esto Porque es un ahorro Están economizando Los gastos diarios Y pueden ver Que tienen un extra Un dinero extra Que pueden también Aprovechar con nosotros Y increíble La verdad que fue increíble No podemos decir Más que gracias No tenemos palabras Para darle gratitud Al pueblo mexicano Como lo recibió aquí Perfecto ¿En cuántos países Es Legacy 222? Bueno Empezamos con Canadá Y los Estados Unidos Y ahora Hemos expandido A casi 20 países Y recientemente Se ha ido a 35 Y creyendo Así que Vamos a intentar Tener el mundo Así que Es nuestro plan Está diciendo Que nació en Canadá Está en Estados Unidos Y que ahora Hasta el día de hoy Está en 35 países Bueno Por lo que veo Es un proyecto en grande Es un club de ahorro En grande Y bueno ¿Cómo te pueden contactar? La gente que esté interesada Hay gente en México En América Latina ¿Cómo se puede contactar Con la gente de Legacy 222? Bueno Nos pueden contactar En la página de Facebook Y Twitter En Legacy 222 México Para Twitter y Facebook O pueden contactar A nuestra querida Marina Tú nos podrás guiar En los eventos Que vamos a tener Y ya va a estar Informada Todos los eventos Que estarán En todos los estados De México Sí A mí ya me fascinó Esto del club Me dijeron ahorro Y yo dije Yo Ahorro Yo Gracias Entonces bueno En un momento No sé si Han pasado ya Mi página Mi Twitter Mi teléfono La gente que quiera saber Con relación A este club de ahorro Pónganse en contacto conmigo Y de todas formas Tienen un Facebook Legacy ¿Cuál es? Legacy 222 ¿México? México Legacy 222 México Para que se agreguen Y pues sepan ¿No? En todas partes De México O inclusive Latinoamérica Bueno chicos Pues muchísimas gracias Por haber estado aquí Nicolás Villalobos Peter Anthony It's a pleasure To be here with you Y bueno amigos Continuamos aquí En Vida y Familia Y no se pierdan Dentro de ocho días Esta sección De aquí entre nos Porque tengo un invitado De súper lujo Otro invitado De súper lujo Luis Felipe Tobar Nos va a hablar De su vida Y de todos los proyectos Que tiene Así que bueno Continuamos Mira Mira nomás Lo que tengo aquí Esta revista Maravillosa Mi querida Karime Hermosa ¿Qué te parece? Está increíble Me encantó Déjenme decirles amigos Que es una revista Top El segmento Es totalmente Empresarial Y político Y por si fuera poco Tenemos nada más Y nada menos Que al director Claro que sí Aquí Bienvenido Víctor Descoms ¿Cómo estás? Gracias Karime Víctor Vamos Vamos de la ciudad Es un concepto Que surgió En el estado De Veracruz Ah Ok Hace 11 años Bien Posteriormente Saltó al estado De Puebla Donde ya para el momento Tiene 6 años de vida Y estamos En la ciudad de México Desde hace Un año y medio Hace año y medio Ya en la ciudad de México Ya compitiendo De lleno En un mercado Muy demandante Pero bueno Con la calidad Que los lectores Nos obliga a presentar Pues ahora sí Que el público Manda como siempre Así es El público es el que El que hace Que una revista O un artista O lo que sea Tenga rating Como dicen El Dios rating Por el tipo De De mercado Ajá Al que estamos dirigidos Somos una publicación Mensual Ah Bien Nuestros contenidos Como comentaba Karime Son Básicamente Política Y empresariado Muy bien Pero no estamos Cerrados a abordar De acuerdo a las necesidades Editoriales Claro Vi cosas Bueno de hecho En la portada Virginia Sendel Virginia Sendel Que tiene esta La verdad Virginia Sendel Es admiradísima Y queridísima Por esta misión Titánica Que hace Con los niños quemados Y bueno En fin Pero veo Un poco de todo Hay un poco De contenido Sí A lo que estaba viendo Que podemos encontrar Un poco de arte Salud Tecnología Claro Tecnología Y bajo el nombre Bajo el cobijo Que el nombre mismo Del líder Nos ofrece Claro Pues todo aquel Que en su disciplina Se constituye Como un líder Tiene cabida Con nosotros Y cumple con los requisitos De nuestros lectores Buenísimo Víctor Entonces hace Año y medio Están ya en la ciudad De México El tiraje ¿Cómo andan? Bueno Tenemos un tiraje Certificado Ajá La revista cuenta Con todas las Las certificaciones Insisto Bien Que nos obligan Desde las autoridades Y los medios De distribución Pues para Para permanecer O para competir En la ciudad de México De manera Ordenada Nos ubicamos En Lomas de Chapultepec Nuestras oficinas Si me permiten En Avenida Paseo de las Palmas Número 910 Y los teléfonos En los cuales Nos pueden contactar El 5202-7539 Y 5202-7480 ¿Los puedes repetir Otra vez Un poquito más lentos Para que la gente Si quiere apuntar Claro que sí Tenga Este chance 5202-7539 Bien Y 7202-5480 Lo mismo A través de redes sociales Como Revista Líder Bien DF en Facebook Y nuestra página Sí Es www.revistaliderdf.com ¿Y dónde En qué establecimientos Es donde la pueden adquirir? Tenemos distribución focalizada Punto de venta En el primer cuadro De la ciudad Ya Y a manera de suscripciones Ah Eso es importantísimo A manera de suscripciones Obviamente para suscribirse Con los teléfonos Que dijiste Con los teléfonos O con la O con el email ¿Cierto? Exacto O con la página Son los dos mecanismos Con los que pueden llegar A nosotros Y bueno Si me permiten Regresar un momento A lo que hablábamos Por favor Del contenido El periodismo Que hacemos En Líder DF Es un concepto Amable Pero mostramos El lado Más personal De nuestros protagonistas Nuestra apuesta No es por una nota Del día Sino más bien Por una entrevista Un poco más íntima Un ejemplo Es esta portada Que nos permitiste Mostrar De Virginia Así es Donde tuvo La gentileza La señora De recibirnos En su casa De conversar De contarnos Muchas cosas Que ya sabíamos Y darnos algo más De ella y su trabajo Pero por lo que entiendo Víctor A la gente Que entrevistan Que les ponen La portada Tratan de sacar Más el lado humano Un poquito más Estoy en lo correcto Estás en lo correcto Nando Precisamente Para hacer Un contenido Perdurable Mi revista Tiene valor En tus manos En el momento Que la ojes No es algo Que vaya a caducar Al siguiente día De que tú lo conociste Por eso es mensual Porque además Te dura Y por eso la apuesta Por la exclusividad El contenido exclusivo Bien Básicamente Ese es el perfil De las entrevistas Que nosotros Confeccionamos Mes a mes La agenda pública También nos obliga A llevar contenidos Quizá con un poco Menos de vida Pero siempre Desde la óptica líder Ahora si me permites En cuanto a diseño Y calidad de impresión No, no, no Yo estoy viendo Que es una Una calidad De primera De primera De primera O sea, todo Lo que yo estoy viendo El tipo de El tipo de impresión El tipo de fotografía Perdón ¿Qué costo tiene? La revista Tiene un costo De 30 pesos Puesta Puesta en punto Puesta en punto de venta Para quien se interese En buscarnos A través de una suscripción La revista La empresa Ofrece Algunos paquetes Mucho más atractivos Está bastante Muy accesible Y todo lo que contiene Además es una revista Que la verdad Se vende De primera En todo En todo lo que En todo lo que Todo el contenido Y además de veras La impresión Es una revista De primera Para este número Que estamos circulando Les ofrecemos A nuestros lectores Una entrevista Con la periodista Lolita Yala En la que Que tenemos Ahora en circulación Para este mes Que tras 28 años De carrera periodística 28 años a cuadro Ha trascendido No solo por su labor De informar Sino como una mujer Altruista Y comprometida Con ayudar Con las causas sociales Lolita Trabaja muchísimo A todos los niveles Altruistas Como dices Bueno con animales En protección Con los niños Con Me encanta Me encanta Que van a tener Una gran líder En la próxima Exactamente Y bajo la tesitura Insisto De los contenidos O del tipo De contenidos Que manejamos Pues platicamos Con ella Muy Muy estrechamente Nos cuenta Hasta sus gustos Musicales Sus gustos literarios De verdad Y bueno En la En el confort De su casa Donde tuvo El Este Tuvimos el privilegio De que nos recibiera Fíjate que maravilla Que maravilla Oye pues Algo más Que quieras Preguntar Karime Porque ya sabes Que el tiempo Bueno amigos Ya vieron Digo Está súper Accesible Todas las personas Que queramos Conocer un poco Más De los líderes Que tenemos Podemos adquirirla También Y Por favor Te damos Bueno Te damos las gracias Gracias Karime Por habernos acompañado Por haber estado Con nosotros Algo más Que desees agregar No A nombre de la revista Que represento Karime Enando Muchísimas gracias Un saludo A su auditorio Y Estoy viendo Que tienen un twitter Aquí Víctor Que dice Arroba Revista Líder DF Todo pegado Ahí exactamente Twitter Arroba Revista Líder DF Nuestra cuenta De Facebook Es Revista Líder Que bueno No podemos estar Al margen De esa ventana Incendiaria Que son las redes sociales Para seguir en contacto Con nuestros lectores Pues a nombre de vida Y familia Víctor Muchas gracias Por venir Por traer Esta revista Líder DF Gracias a ustedes Que despeguen Continuamos Amigos pues estamos en vida y familia Que eso es algo importantísimo A poco no Es buenísimo estar en vida y familia Es vital Estar en vida y familia Imagínate nomás Tú tienes una gran familia Mexicana Has hecho una gran familia mexicana Gilda Gentile Señoras y señores Gilda Gentile O Gentile ¿Cómo lo dices? Gilda Gentile Gentile Ajá Me acuerdo cuando te conocí Hablamos de lo de Gentile Del fútbol Y todo No vamos a hablar de fútbol No te preocupes Por favor Te lo pido No vamos a hablar de cosas Que Que son mucho más importantes Siempre tú haces una labor padrísimo Gilda Si en eso estamos Estoy muy contenta De poder venir a contarles Lo que estamos haciendo Cuéntanos inmediatamente Bueno Los vengo a invitar Para que vayan a la Feria De las Culturas Amigas 2015 Ok Feria de las Culturas 2015 En el Zócalo Con nuestro festival Que soy la productora general Del Festival de Conciencia para Niños Que se llama Recrearte Si yo sé Que es una cosa Pero tú lo sabes Pero no sé si algunos de aquí No lo saben Pero ahorita lo volvemos a mencionar Ahora Me llama mucho la atención ¿Por qué son de culturas? ¿Quién participa? ¿Escultores? ¿O qué tipo de culturas? No, no Es la Feria de las Naciones Pero ahora le pusieron La Feria de las Culturas O sea De todos los países Ah, ya entendí Claro Pero ahora le cambiaron Pero ahora le cambiaron el nombre Le pusieron Feria de las Culturas Amigas Maravillosamente Y así que A ver Ahonda más Bueno Entonces vamos a estar Los dos fines de semana Que es sábado y domingo 16, 17 Y 23 y 24 De mayo Ahorita Ajá Ahí compartiendo con los niños Es una actividad gratuita Tratando de concientizar a los niños Y a los padres De cómo hacer un poquito mejor nuestro mundo Platícanos Cómo inicia lo que tú Lo que tú haces Y por qué lo llevan ahora al SOCA Y bueno Nosotros empezamos hace dos años y medio Sí En un huerto Que se llama El Huerto Roma Verde Sí Empezamos con mucha gente Como todo un sueño Empieza con mucho Después Va como Van creyendo poquitos Hasta que Nunca desistes Y lo logras Se realiza el sueño Exacto Pero nunca hay que desistir Nunca Y bueno Y ahora estamos En el Zócalo Aquí Sí Haciendo magia para muchos niños ¿Viene gente de otros países? ¿O quiénes son? Son las embajadas No Que van y bueno ¿Cuántos? Por lo que sé Como 90 y algo de países ¿Nada más? Un poquito ¿Por qué tan poquitos? Sí, sí, sí Hombre Hubieran invitado a 328 Bueno, 90 y algo de países Van a estar ahí compartiendo Y bueno Esperamos a todo el mundo Muy felices De hacer magia Qué maravilla Sí, sí, sí Ahí estamos Tú siempre traes unas sorpresas Muy bonitas Y esta labor Que es la verdad Pues Hombre Sí, es muy grande Es muy grande Es muy grande ¿No paras, Gilda? Parece No, pero estoy muy feliz Muy contenta Se te ve Claro, hoy como te vienes maquillada Ah, sí Se ve No es cierto Es una broma Porque Gilda es muy natural Y hace rato que la estaban maquillando Dicen No me gusta esto No me gusta No me gusta No me gusta que me peinen También soy actriz Claro Y además De ser actriz Vean nomás No, soy actriz Pero ahora en esta faceta Estoy de productora Oye, ¿cómo va la cosa de la actuada? Por ahora Lo dejé al costadito Para poder materializar todo esto Pero muy feliz Muy feliz Y muy agradecida Por esta oportunidad De poder llegar a ustedes ¿No? Pues tiene mucho que ver ¿No? Tiene mucho que ver De alguna manera Vamos, la actuada te llena Y toda esta labor que haces Pues te llena Es un gran alimento Sí, totalmente Espiritual Y aparte porque nosotros creemos Que los niños Tienen un gran potencial Y si se les estimula bien Y si les da amor Y todo lo demás Creo que puede haber un mañana Mucho mejor Pero además Los niños Bueno, los niños son maravillosos O sea, traen esa bendición De ser naturales Pero hay que también ser niño, ¿no? Los adultos Y guardamos Ustedes no saben Lo loca que estoy Para llevar a cabo esto Con toda la gente Cuando podemos ser niños De alguna manera Sí, los niños y los locos Logramos Logramos hacer cosas Pero bueno, muy agradecida Buenísimo Por el espacio ¿Qué encontramos en esta feria? ¿Qué va a haber? Además de todo lo que has dicho En recrearte O en la feria de las culturas En recrearte Y un poco en general Bueno, las actividades Que va a haber en recrearte Son yoga para niños Arte con mandalas Fábrica de juguetes de cartón Que reciclan el cartón Y se arman su propio juguete Academia de superhéroes Que ellos crean su propia capa Y sus salas de poder Con palabras de poder Y que los empoderan a los niños Y me queda una Que no me la acuerdo Pero espera yo Ah, y bolas de vida Que son Se hacen con barro Y semilla Y los niños la pueden llevar Y la pueden plantar En cualquier lado Que florece Gilda, qué gusto Como siempre, hermosa Gracias por el lugar Y gracias por Gracias a ti Por estar llegando Yo estoy aquí de metiche En vida y familia Yo también Ya lo sé, hombre Pero se trata de ser Una gran familia Y una gran vida Como la que tú tienes Haciendo este tipo De labores maravillosas Somos muchos Gracias Gracias a ustedes Bueno No se muevan de ahí Porque regresamos ya Amigos de vida y familia Pues ya me encuentro aquí Con unos superinvitados Son unos invitados de casa Que siempre nos traen temas Muy interesantes Ahora vamos a ver Qué es el cambio Y la resistencia Muchas veces que tenemos Al cambio Está aquí conmigo Yasmín Bocanegra Hola bonita ¿Cómo estás? Muy Y Nilech Hola Ingrid ¿Qué tal? Un placer tenerlos aquí Compártenos Eso que se dice muy fácil Hay que cambiar Fluye ¿Qué sucede con los cambios? Fíjate que Todo empieza Primero que nada En el no salir De la zona de confort ¿Sí? Es muy curioso La zona de confort Tiene un nombre Que tú dices Estoy muy cómodo Hay veces que La zona de confort Es pelear La zona de confort Es el tráfico La zona de confort Es los gritos de mi jefe Esa es la zona de confort ¿Por qué es a lo que Se están acostumbrados? Es lo que estamos acostumbrados Es lo que estamos acostumbrados Y lo que hacemos diario El hecho de salir De esa zona de confort Opone una resistencia Y es la resistencia Al cambio ¿Sí? No queremos cambiar O sea Todos los cambios Son como peligrosos Y nos dan miedo Entonces decimos No Mejor no cambio Vamos pero siempre no Sí, sí, sí Siempre estamos ofreciendo eso Así es Bonita ¿Y qué nos puedes comentar Acerca de este De los cambios De este tema La resistencia al cambio Mira, como bien decía Nilesh Estamos habituados Estar en unos ¿Cómo te diré? Porque te sientes protegido ¿No? Es lo que yo pienso En el ambiente familiar Inclusive hay veces Que sentimos cierta seguridad En nuestro trabajo Y que sabemos Que los jefes a veces Están enojados Y no nos atrevemos A hacer algo diferente Y yo los quiero invitar A que hagan esta Esta claridad Tener esta claridad De ver a dónde quieren ir En qué sentido Muchas veces El estar en tu zona de confort Te evita Saber hasta dónde puedes llegar Wow Está fuerte Hasta dónde puedes llegar Si puedes ser más exitoso Económicamente En tu salud En tus relaciones sociales En tus relaciones de pareja En tus relaciones familiares No estás sabiendo Qué potencial tienes Estás encerrado En una misma situación Que no te deja avanzar No moverte donde estás Y muchas veces Tenemos muchos sueños Pero nunca Los ponemos ahora Siempre son a futuro O voy a ser feliz Lo que comentabas Mientras Cuando llegue Y consiga esto Y qué sucede Si no te avientas Si no sales de tu zona de confort Pues eso nunca va a suceder Ahí los posponemos Pero la resistencia También el decir Ah, es que eso yo ya lo sé No nos damos la oportunidad Y no nos abrimos A ver si hay algo nuevo Esa es una resistencia Al cambio De experimentar Sí, no experimentamos Y de repente también es como Ay, pues la vida siempre es lo mismo Pero bueno ¿Qué hacemos para hacer algo distinto? ¿Qué hacemos para crecer? ¿Qué hacemos para tener esta aventura? ¿Qué es la vida? Y no vivir siempre en lo mismo Pasando por lo mismo Actuando de la misma forma Vistiéndonos como mismo O sea, comiendo lo mismo Todo lo mismo Una rutina Más de lo mismo Una rutina Así es Y no esperamos Ustedes que son expertos en este Que dan terapias Y que dan cursos En su centro de desarrollo Yo aprendo con amor Este ¿De qué manera se puede lograr eso? Primero plantearte Si realmente tu vida es de 10 Pregúntate si tu vida es de 10 Si eres feliz Constantemente Permanentemente Si tu vida realmente es de 10 Y te sabe al número 10 Pues estás bien Pero si no Porque guardar tus sueños Porque guardar Hacer de lado Todo eso que siempre aspiraste a hacer Porque dejarlo para un futuro lejano Igual que jamás se realiza ¿No? O sea, lo puedes hacer hoy Hoy A mí se me ocurre ahorita Que anoten Que agarren una hojita Y que digan ¿Qué no he hecho? ¿Qué quiero hacer En este momento de mi vida? Y romper y iniciar el cambio ¿Por qué no lo he hecho? ¿Qué me lo impide? Eso es lo más importante Porque cuando empiezas a caer en conciencia Y dices Soy yo Yo soy el único que se lo impide Yo no me lo permito Entonces es muy fuerte Pero es muy padre a la vez Ya que te haces consciente Porque al final de cuentas Todo esto es hacernos consciente Claro Así que Animes a hacer el cambio A partir de este momento Atrévanse Por favor A ver Tengo aquí unas tarjetitas padrísimas Que antes de irnos Me encantaría que nos compartieran ¿Qué son? A ver Aquí las voy a poner Son tarjetas que estamos sacando de conciencia Que se llama conciencia de bolsillo ¿Por qué? Porque la puedes guardar en tu bolsillo La idea de esto Ingrid ya les habíamos traído unas A mostrar que eran las de conciencia de abundancia De abundancia Así ya las tengo yo Que son frases que las vamos diciendo Exactamente Para ir reprogramando nuestro subconsciente ¿Sí? Ok Con lo que queremos Ahora sacamos esta otra línea Que es lo que más nos habían pedido De salud ¿Para qué? Para estar bien Entonces mira Por ejemplo Puedes agarrar cualquiera de ellas A ver Vamos a sacarla rápidamente Exactamente Vamos a leer Yo me alimento bien Exacto Entonces Si yo la repito todo el día Yo me alimento bien Yo me alimento bien Aunque esté comiendo comida chatarra Mi subconsciente Se lo está grabando Entonces El día de mañana Pasado Digo Yo me quiero alimentar bien ¿Sí? Entonces Esa es la idea Sí Y las programaciones Obviamente sustentan tus acciones Claro Y uno va ¿Cómo te diré? Programándote Aparte de eso Vas teniendo la fuerza de voluntad La programación lo que hace Es a fortalecer Hacer un feedback Para que tú tengas mejores acciones En tu vida Y pues No hay nada Siempre estamos a un pensamiento De transformar nuestra vida Siempre Y lo importante es darte la oportunidad De hacerlo De querer estar mejor Híjole ¿Dónde los pueden contactar? Estas las tarjetas Las pueden encontrar En el Centro de Desarrollo Humano De nosotros Que está en Gabriel Mancera 268 En la Colonia del Valle O en las librerías Yuj Ahí les pueden encontrar también Y tienen un costo realmente económico Ok Pues ya saben Muchísimas gracias Los volvamos a esperar Para que nos sigan Compartiendo de tantos temas Tan interesantes Para todas las personas Que nos están viendo Muchas gracias Claro que sí Nosotros felices Gracias Amigos No se vayan Nosotros Continuamos Gracias Señoras y señores La vida Pero hoy Después hablamos De nuestros quereres Claro que sí Y de nuestros afectos Porque tenemos Tenemos una gente Otra preciosa De este lado Mira que Así es Preciosa Hombre Con unos ojos Que hombre Y además Como para ir a español Hombre Unos ojos Españoles Excelentes Con mucha luz Pero además ¿Sabes por qué Tienes esa mirada? Porque esto que nos estás Platicando Y ahorita se van a enterar Nuestros amigos De vida y familia Es una labor maravillosa Sí Háblanos Entra Ya nos dijiste Que hablas como loro Yo te hago así Cuando te diga Ya Por favor Por favor Roberta Por favor ¿Verdad? Bueno Sí, ya estamos más que listos Primero Muchísimas gracias Por haberme invitado Estoy muy agradecido Porque como les decía A Ingrid y a Edgar El otro día Sí Yo lo pedí Yo Hace un año Empecé este proyecto De manera formal Que se llama Mi mejor versión Y es un proyecto En el que Estoy plasmando Todo lo que quiero hacer En mi vida Todo lo que siempre He querido hacer Y dije Cuando sea grande Lo voy a hacer ¿En tu mejor versión? Ya soy grande Porque un día dije Ya soy grande Ya lo voy a hacer Y todo se empezó a acomodar Como un rompecabezas Se empezó a acomodar todo Y En menos de un año Ya está todo concretado Y estoy muy Esto nace Roberta De una idea De un libro ¿Cierto? No El proyecto Ese es el taller Que ahorita te cuento Del taller El proyecto En general Hace como 10 años Te inspirado Te inspiraste un poco Empecé con Con una búsqueda De ¿A qué venía yo De este mundo? ¿Qué onda? No entendía yo nada Porque yo desde chica No era de las personas Que nació y dijo Yo voy a ser arquitecto Voy a ser A mí me gustan muchas cosas Me suena eso Me suena Entonces Empecé en esta búsqueda Ya Y originalmente Empecé a hacerlo para mí O sea Era algo que Empecé a ir a un camino Decía muchas gracias Los felicito Esto no es para mí Empecé otros Y de repente Como le contaba A Ingrid Te vuelves como Es como una adicción Que ya que encuentras algo Que te gusta Sigues y sigues Y sigues y sigues Estudiando ¿Cómo hiciste el taller? El taller Lo hice Mucho tiempo después Porque esta parte De mi mejor versión Fue cuando empecé a estudiar Que quise dedicarme A A A ser terapeuta En algún momento dado Y dije Esto lo voy a hacer Cuando sea grande Porque siempre La vida me volvió a llevar Cuando sea grande me encanta Sí Cuando esto Me volvió a llevar a las ventas Tú eres grande Miro un metro y medio Un poquito No, yo hablo del alma Y dentro de todo este proyecto Que hice Digo, todo este proceso Me habían recomendado un libro Que se llamaba Finding Your Path Encuentra tu camino Y no le hice caso Muchas de las cosas que he hecho Como que cuando me las recomiendan Las dejo Y llega un momento Que me dice Es el momento Y lo estuve haciendo Y haciendo Y haciendo Finalmente encontré Cuál era mi misión Y ese día Vi la vida de otro color De verdad Fue como verla en tercera dimensión Porque me di cuenta Que la misión No tiene nada que ver Ni con tu rol Ni con tu trabajo Ni con tus expectativas Sino que la estás haciendo Todo el tiempo Desde que naces Hasta que te mueres Y en todas las actividades De tu vida Pero sabes que Encontrar la misión Es el principio de felicidad El principio de plenitud Y de todo Ahí exactamente Porque encuentras realmente Que de lo que quieres vivir Es de lo que más te gusta Exactamente De lo que te apasiona Pasarle a la gente Dejar en la gente ¿Verdad? Así es Sí, como que sea una mala copia De ti mismo Creo que es lo peor Que te puede pasar No, no, no Es un mal remedo Ya No, entonces Lo empecé a hacer Y siempre Desde ese momento Todo mi currículum Digamos Empezó a tener sentido Porque en una entrevista Y me decían ¿Por qué de repente Eres maestra Y de repente Corres arte Y de repente Vendes Y de repente Escribes ¿Y por qué haces todo esto? Y no entendía yo Dime ¿Dónde llevas a cabo esto? Porque ya sabes Que el tiempo en televisión Es tremendo Esta es la cuarta vez Que voy a dar el taller ¿Dónde lo das? Lo doy en la Colonia Condesa Bien El sábado 16 y 17 de mayo 16 y 17 de mayo En la Colonia Condesa ¿En qué calle? En Amatlán ¿A Amatlán qué número? 33 ¿A qué horas vas por el pan? No, no es cierto Esa ya Eso es después de la entrevista Por favor No Este 16 y 17 de mayo Amatlán ¿Qué número? 33 33 En la Colonia Condesa ¿Hay algún mail? ¿Un teléfono? La gente que hace La página para que veas Toda la información Es www.enmimejorversión.com Y ahí viene De qué se trata el proyecto De Mi Mejor Versión Y viene Todas las opciones De talleres, cursos y seminarios Porque trabajo con una red de personas Que se dedican también a hacerte Que te conviertas en la mejor versión de ti misma Por dentro y por fuera Entonces hay personas que hacen cosas Que no son el camino que yo he seguido Pero que son buenísimos en lo que hacen Aman lo que hacen Y todos queremos compartir Nuestras experiencias Para que te conviertas en una mejor versión Yo me estaría Horas Estaríamos horas Y lo vamos a hacer Pero quizás en otro programa Porque ¿Qué crees? El tiempo aquí es Muchísimas gracias Pero maravilloso Te felicito Lo que haces es una ¿Verdad? Sí Muchas gracias Que siga tu luz brillando Y que ayudes a las personas A conectarse con esa misión Porque conociendo tu misión de vida Encuentras tu felicidad Muchas gracias Bien señores de Acércate Nos vamos a despedir Miren como me veo aquí Pobre de mí Miren nada más Ay no Ay no Si vieran lo que siento Ahorita nos vemos Amigos de Vida y Familia Pues ya estamos aquí de regreso Para ver el cambio de imagen Y del look de Nathalie Pero antes de iniciar Este cambio de look Quiero mandar saludos a todas ustedes Que nos están viendo A través de Cadena Internacional Y de este canal KW Televisión En toda la República Mexicana Y también en el extranjero En especial a mis papás Les mando un beso Los amo Que nos ven desde el hermoso Estado de Veracruz Ya nos encontramos aquí Con Erika Cristina Nuestra maquinista Y con nuestra bella modelo Nathalie Que quedó espectacular Ustedes lo están viendo ahorita Nos va a platicar Erika ¿Qué le hiciste? Pues bien Ella Como les decía La ocasión especial Va a conocer a la familia De su novio Va a ser un evento Que va a ser un almuerzo Entonces ahorita Hay mucho calor Este El clima Pues se presta perfectamente Para un vestido como este A mí me encantó el vestidito ¿A ti muñeca? Se ve bastante A mí me gusta mucho La verdad Es que va conmigo Lo sientes Lo sientes que va con tu personalidad Sí ¿Verdad? Sí Se ve que va conmigo En los labios Así un recogido Así un recogido Pues coqueto Así como se ve Su pelo rizado No se tuvo que alaciar Ni nada Simplemente una trenza francesa Si puedes voltear así un poquito Por favor Para verte Así Y así ya Pues no va a tener problemas De que esté sudando Del calor Y todo eso ¿No? Y es realmente Lo que hicimos También Pues no olviden Que el bloqueador solar Es bien importante Lo que siempre les recomiendo En este caso Pues ella lo va a tener Que usar en los hombros Cuello Y este Para cuidar la piel Que eso que dices Es muy importante ¿Verdad? Exactamente Y más hacerlo desde su edad ¿Puedo decir mi opinión? La verdad es que me encantó Es un toque muy muy natural Se ve muy bonita Aquí en vivo Este No se ve nada saturada Va de acuerdo a tu edad Yo le preguntaba Mientras lo estaban haciendo Y cuando se vio Le dije ¿Cómo te sientes tú? Porque eso es importante Tú como adolescente ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes incómoda? ¿Te sientes que eso es lo tuyo? Platícanos un poquito No pues la verdad No está nada cargado O sea Va bien con mi look Con lo que normalmente uso Y pues Bueno Los tips que nos dio Aparte Me sirven de mucho Y pues Igual Y sí Me gustó mucho Ok Pues muchas felicidades Me encantó ¿Dónde te pueden contactar Erika? Como siempre les digo En Facebook Soy Erika Chris Makeup Y mi teléfono 5521-0084-84 Pues muchísimas gracias Muchísimas felicidades Gracias Y qué bueno Que nos sigas dejando También a las conductoras hermosas Que nos sigas maquillando Y que seas parte de este equipo Muchas felicidades Gracias Muchas gracias muñeca Gracias ustedes Por haber venido a nuestro programa Y pues nosotros Continuamos No se vayan Bueno pues todo termina Como siempre Este programa ha llegado A su final de hoy Vida y familia Qué bueno que me dejaron Andar de metiche Aquí de metichón Con estas bellezas Ingrid hermosa Gracias Como siempre Gracias como siempre Por invitarme Gracias por acompañarnos Un piachere Conocerla Igualmente De verdad Pues realmente Nos estamos despidiendo Gracias otra vez Gracias por vernos Gracias a todos los que están en casa Por ver Me encantó este programa Este contenido Que hay aquí La verdad No sé si me vayan a volver a invitar Pero me voy a dar a desear Ok Amigos Nos vemos Muchísimas gracias Y nos vemos El próximo programa Bendiciones Hasta la próxima Bye ¡Suscríbete al canal!